¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Bienvenidos a un nuevo gameplay más en el canal En este vídeo os voy a dejar con una partida Muy pero que muy guapa en el mapa De Villa Y básicamente os voy a enseñar a cómo no tenéis que utilizar Zermite Porque si de verdad queréis saber a utilizar Zermite No hagáis lo que va a pasar En esta partida Así que amigos y amigas ya sabéis lo de siempre Like, suscripción, se agradece muchísimo Activad la campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que van subiendo al canal Y ahora sí que sí, os digo con el vídeo Como digo, así no tenéis que jugar Zermite Aprender y quedaros con el consejo Os va a servir para mucho Disfrutad el vídeo, chao, chao Vale, tienes un pulso en la esquina, nada, afuera Vale Eh, una rampita de afro justo ahí, ¿vale? Vale, te tienes a todos en escadera, ¿vale? Tienes también a Melusi Otra más, ¿no? ¿Pigas por Twitch? ¿One and call? ¿Verdad, maybe? Eh, en la puerta, la puerta, bro En la puerta Voy a espotear a otro Bueno, ¿en door? ¿en door? Ok Camino, ¿vale? Voy yo para dentro Esa es Frost Dalo Eso voy a abrir aquí, a tope, ¿eh? Ojo, aquí, detrás Vale, eh Pablo, abro y te metes a tope Tengo muy poca vida Dalo Vale Guánamelo What the fuck Me estaba matando de cerca, como para que me matara Atrás, atrás Vale Puede ser que si estuviera tan cerca No, tío En la puerta Voy a ayudar, gente Ah, me lo cuento a Puerto Rico No, también me ha ido bien eso Pero, joder Fulerek no estaba tan cerca Pero puede ser Ay, lo que no sé Está pasando bien o no tiene sentido, tío Maravilloso, gente Como acabo de matar literalmente con una carga satérmica Tío Mira, mira el dulce, tío Buscando margaritas por ahí Está buscando caracoles Míralo Buena Uno para uno, confío Va Vamos, amigo A verlo por tu SMG Ooooo Qué malaviosa jugada, chico Qué pena, tío Bueno, al final La mejor jugada del 2021 En tu canal, menos Matarte con una carga, tío Posiblemente Creo que Pablo nunca me ha matado con una carga Bueno, tampoco te emocionas Me lo llevas 55 años Jugando a este juego Te digo en serio, eh Nunca me he matado Lleva 95 años literalmente jugando a este juego Gente, este vídeo va a ir sí o sí para el canal, ¿vale? En plan, solo para la pregunta de ¿Alguna vez me ha visto morir por una carga mía? Yo creo que no, eh Te lo digo Sí, cien por cien Cien por cien ¿Tú lo sabes? Sí Sí Sé que te han muerto por una No sé en qué momento No sé en qué día ni qué hora Pero Siendo yo cero, mate Jamás A ver No Que puede haber sido as para rushear Puede Igual morir no Pero reventarme sí Pero morir, yo diría que nunca me he matado Morir por una carga Siendo otro Pero porque no sé Hacerme cien por cien Seguro que sí Cien por cien Y eso te lo digo yo Porque sí Sobre todo De hecho me acuerdo el día En el mapa de consulado Seguramente vas a poner el ejemplo Esa es Cuando ibas a rushear Te mató Es que no creo que me matara, Pablo Te lo aseguro yo que sí Tengo recuerdos de que me quedara muy reventado Pero de matarme nunca No sé Lo digo en serio, eh Más que nada Me quedo con una cara de gilipollas Cuando he muerto he dicho Me va a matar Lo digo en serio, eh Pero tal cual Me quedo con una cara de gilipollas Pero joder No sé por qué O sea, no sé si en mi cabeza Tenía ya Que no mataba O sea O qué la verdad No, la verdad que Ha sido una jugada maestra Dejémoslo así Vale, escúchame No tienes rotación hecha en astro, eh Podemos entrar rápido por máster, eh Es lo que quiero llorar, tío Es que no sé qué quería hacer La verdad Es que no me voy a engañar No puedo poner la excusa Porque no sé qué quería hacer Dice, dice ¡Revisión a Pablo Rosia! A los dos segundos ¡Bum! Y yo Mira Luego lo veré en edición Pero yo creo que Estaba mirando a ti Y esperando a que vinieras Porque tenía un humo en la mano Yo digo ¿Qué coño me haces con un humo? Me ha dado un lapso Me ha hecho el cabrón Voy a Pau, baby Estamos enfermitos, gente Bueno, ya sabéis Full contenido Full funny moment Vale Enviárselo a llegarse tú Lo peor es que se lo envía Y lo pone Y el chaval lo pone Vale La verdad que sí No va a tener ningún No va a tener ningún mínimo De respeto contra mí Está el lecho en el maño Con pipa El Pau La verdad que Bro, le podéis hacer igual Y lo cargáis fácil, tío Es que le voy a pegar Una roseada Está bien No, no he recargado Cuando entra la madre Que me parió Ah, y ahora no me apunta El personaje Porque está bubeado Tengo bubeado El personaje Melo Bro, ¿por qué te ué al personaje, tío? De verdad Madre mía, tío La pistola va al perro, ¿eh? Eres muy puto, ¿eh? Ahora, ahora Para la puta ¿Cuál otro más? ¡Está tumbado, bro! En mitad del pasillo Como que no te has comido la Claymore De verdad, macho, tío ¿La trampa? Ay, Dios mío No me he comido la trampa Por... No sé ¿Qué estás haciendo? Quiero tirar... Ah, no tengo el Claymore, vale No, perfecto, tío Vale, acabo de venir allí Perfecto, tío Bueno, nada, gente Hoy me voy a cagar mis putos muertos Joder, mano, tío ¿Qué está pasando, tío? O sea, no entiendo O sea, me como una trampa Que Pablo no se ha comido Pese a que ha entrado por ahí Bueno, no sabes si entra por ahí A lo mejor entra por el... Por el... Por el closet Con un boquete que había ahí O lo que sea No me acuerdo, ¿eh? Sí, ha entrado por el boquete El boquete del armario Pero puede ser, la verdad Me como una trampa Y luego quiero poner una Claymore Tengo humo No sé Bro, literalmente El Rook en mitad del pasillo Literalmente tumbado en astromía, tío Qué sentido tiene eso, tío La mamá Vea, va Confiamos en el hecho Mira Es uno de esas... Véjame yo, véjame yo Déjalo, déjalo jugar Lo está escuchando El tío tiene en el suelo Literalmente se la hace, confía Yo he ido a hacer esto Justo me ha puesto el de la puerta Tío Lo tiene que pegar la puerta ¡Bueno! Mira, mira esa rata ¡Bueno, bueno, bueno! No, de verdad Este equipo juegan todos tumbados En serio No tiene sentido, ¿eh? Eh, es la escopeta, ¿eh? Uno versus uno Se te hacen de clash Ojo porque les... Oh... Guau Bro, ¿y por qué no tira una piña para entrar, tío? Para que se aleje No lo sé Bueno, pues... Se acabó de ir el puto Zermen, la verdad No, sigue Ahora por el meme vas a seguir con Zermen Vas a seguir con Zermen Sí, 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 sí Vas a seguir Sigue con Zermen Sigue con Zermen Es que no queremos jugar más con él, tío Zermen tiene claimos, ¿verdad, gente? Lo pillo yo y te enseño No tiene, no tiene, tío Lo pillo yo y te enseño a hacer un buen rush Nada, quédatelo, quédatelo Si es que tampoco puedes jugar agresivo Porque tengo un puto Zermen, tío Igual que antes Quería puxar, pero en plan Tengo el Seda Y quería tirar el Seda Y me saco el humo ¿Por qué? No lo sé Me entra un laso ahí Pero tal cual O sea, no tiene sentido lo que ha pasado ahí Vea, va, tío Una rondita en ataque, aunque sea, tío De verdad Hoy lo que no sean partidas largas Literalmente no lo conocemos, tío Vamos allá, venga Partidas de 45 minutos, gente Vamos allá Se me ha quitado la gana de jugar esto, tío Después de esa última En serio En la primera me han entrado un montón de ganas de jugar Cuando me he matado con el Zermen Luego ya he dicho Paso, tío Soy un puto desgraciado, tío Tengo un tío en la ventana Me está cubriendo Es que no estaba Bueno, no pasa nada Hay que seguir Aquí Se sigue siempre Párgola Tengo una cosa Vamos a entrar directamente por aquí No vamos a entrar directamente por Por el que sea Voy a morir igual Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un pulsión No, pero rusoando a la térmica, ¿vale? Perderlo Melo Hazlo No, hazlo no, lo hacemos El caso He querido cambiar a la secadora No sé si al final he cambiado o tengo el humo Vamos allá Tengo humo, perfecto Venga ¿Dónde está? Vale Puerta de vuelta, eh ¿Por dónde vamos, entonces? Eh, cocina, cocina abajo Eh, cocina abajo ¿Cómo que cocina abajo? ¿Bodega? Sí, cocina No, coño, cocina Pero si en cocina están Claro, pero con la zona esta Vamos a abrirle Ah, la bandería Vale, vale, vale Vamos a poner la bandería, bro Literalmente Vale, eh Hay un pole en la esquina Iría ¿Cómo se puede hacer con el video todo? Tranquilla abierta Antes Ah, no, no está abierta Vale, está todo Gucci Vale, tenemos que ir a la Ela, eh Vale, la Ela tiene escopeta Así que Vale, planta Que paso, que os quiera Vamos a confiar el timing Vale, escucha, escucha Paso y planta Y planta, digo Rápido, rápido Vale Vale Quiero meter ruseo, eh Pero ¿podés abrir? Yo sí, pero Te digo, quiero rusear, eh Abriendo, eh Vale, voy para atrás Vale, voy para atrás Me voy a pegar una hostia Hasta la boca Yo ahora que se me va a perder Ya lo, ya lo ¡Hostia! Cabrón Y lo enterró a Cabeyra, tío ¡No me jodas, tío! Vete, vete, vete Yo te voy a estirar en el suelo, Pablo Porque te vas a matar y te voy a enterrar a dos, tío Lo enterró al otro Claro, un saludo tirado Ah, bueno, pues está muy bien la mañana Mira de mierda El precepto que te ha hecho Te ha matado, tío Pero hay que seguir No pasa nada, tío Esto es show Esto, literalmente Pablo, cabrón Te estaba diciendo Vente conmigo Pues rusear, nos caemos Nada, está ahí ¿Qué va a cubrir? ¿Qué es mi culpa? Y vamos Ay, ya se está calentando Ya se está calentando Cabrón, te estoy diciendo todo el rato que vengas conmigo para rusear Melo, ¿qué me va a meter? Melo, ¿qué me va a meter contigo? En una habitación donde literalmente hay una persona detrás del escudo Y tienes a otra campeándote el bridge con una escopeta ¿De verdad quieres que me meta ahí? ¿Qué era la misma? ¿Qué era la misma? Pero es igual, bro Que te puede ir una persona por el escudo y te puede matar Te estaba culiendo todo el rato La que estaba en el escudo Es la que luego me va a puse a por el esto Que era obvio que lo iba a hacer Pero qué Si, de hecho, me tiene que echar para atrás Porque estaba escuchando Y te he visto y digo Ah, pues buenas tardes, tío No viene de nuevo Te tumbas y la matas ¿Has visto? Si es que es muy fácil Sí, te tumbo La verdad No me he venido a reforzar, Pablo, yo, tío Igual he puto tilteado Así lo digo, eh No, 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 tío No voy ni a reforzar, gente Si lo vamos a perder igual Dios mío No, no, tío Eh, hundió Fórmula Perfecto, me encanta Me lo tanto, ya la voy a ir por el mapa Sí, la verdad es que por dos lados Es que vaya pauta Qué asco Te digo, llevo una puta mañana de enfermos, eh Vale, perfecto, gente, va Esto se gana, esto se remonta Partida de una hora Vamos para allá Yo hago lo que sea por el equipo Siempre No sea, ¿por dónde? No tengo ni puta idea por la entrada Silencio Según es que abajo no se... Aquí Si te pusea Cuarto uno Tranquilo, tranquilo, chicos, tranquilo No, que eras tú un puto enemigo Le faltaba allá Que me lo quitaron todo aquí Vale, me lo he aguantado Vale, múvete Estás metido Sí, bueno, la verdad que... Sí, la verdad que va a ir a hacer un maravilloso Vale, voy para abajo yo Siempre esta ventana por la que ha entrado Ah, que estamos tú fuera, perfecto Perfecto Escucha, C4 Lo clavo Voy a mirar cámaras A ver si me puedo llevar a alguien Vale, está en la puerta Me lo cargo Decido ir rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, pablo, corre Rápido, pablo Rápido Rápido, rápido Vamos 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 Buena Entra, entra Derecha, derecha Vale, otra a la derecha La hecha, la hecha, la hecha, la hecha Injur Oh, pero que hace el otro, por favor Me queréis ayudar, la teníamos, tío Y ahora viene ¿Veis? Ay, Dios mío. Ya está. Ah, lo hay, jala. Injured. Vale, ya está. Por favor, ¿eh? Confiamos. ¿Vamos? ¡Ay, ay, 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 ay! Ha metido Clemur, estaba viendo la muerte, eh. Estaba viendo la muerte, eh. La muerte ahí. Buena, Melo, buena. A mirar los ojos. Está bien, Melo. Se remonta, hazte caso. Cállate la boca. Vale. Hablas, cabrón. Trofeo, me gusta. Mmm... Buah. Que vaya puto hater de mierda. Escucha, buah, juego con él, con escopeta. Ahí este pavo no sabe dónde se ha metido. Venga, tú vas por chaco, tú. Hombre. Eh, nos... Escúchame, nos quedamos los dos en closet. ¿Te pillas un Jagger y John Wamae? No, yo no voy a jugar más contigo, lo sepa. Tú vete con tus amigos, los que juegan siempre. Ala, perro. No... Buah, pues no sé si hay que quedarme en closet, gente. Nah, es que ahí me van a fusilar. Ahí me van a fusilar. Lo que podríamos hacer sería esto. Me va a matar, eh. Es que siempre me lo encuentro, tío. Ay, güey. Que estoy peseando a la zona, Pablo. Vale, y esto por aquí. Vale. Venga, vamos a jugar bien, venga, va. Déjame decirte un poquito. Esto aquí y... Y esto... Y otra vez. Otra vez, miren. Me cales, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Venga, conmigo, tío. Eh... Voy a poner... Esto aquí, vale. Tengo ya dos cubiertas. Venga. Tú ves de fuera, venga. Ya viene por debajo. Cállate la boca, tío. Venga. Vale. Pongo cargador nuevo. Vamos a arreglar esta parte. Eh, rusha, rusha en ciervo. Voy pa' allá, voy pa' allá. Guarda. Guarda. Vale, me sé que la... Bueno, bien, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Ciervo, ciervo, ciervo. Ve. Me puedes hacer un poco... Me puedes hacer ayuda. Ojo que te está mirando el conector. Injures. Uff. Uff. Uff, 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 uff. Inicia. Voy a ir a para abajo, ¿vale? Aguanta. Venga. Ah, paso yo, paso yo. No creo que se vuelve esto de aquí. Ah, bueno, vale. ¿Bueno? Un grandísimo jodad. No, poco. Aguantamos. Ahí lo veo. Es una perra. Me estaba pillando ángulo, tío. Tengo yo trofeo, ¿vale? Chao, son el mío, perdón. Aquí. Son los titanes. Pulse. Confío en ti, amigo. Literalmente, eres el senor de la ronda. Él ha go down. ¿Qué tienes? Fuselme, ¿no? Adiós. Yo ahora mismo estoy perfecto. Ah, bueno, sí, nada. Dice que es para el C4, nada, nada. Se olvide. No va a darle. Tiene uno con él abajo. Vale, ha muerto. Perfecto. Solo está vivo uno de los atacantes. No. No. Quería coger la pusista de la izquierda, pero el pavo ya estaba jugando bastante adhesivo. Sí, sí, sí. No, lo has hecho igualmente. Buena partida, gente. Ay, no os trae. Bueno. Nt. Es lo que haymelo, tío. Para la siguiente, tenéis tu propia guía de drama y te lo haces de puta madre. A este caso. Para la siguiente te enseño como un ruseado, ¿vale? Y así vienes conmigo, tío. Ay.